De 553, es decir, el 3.43 por ciento. Y de los 300 distritos, solo se tienen que anular cinco elecciones para repetirse o para, sí, repetirse, cinco. El 1.66. ¿Y les puedo decir dónde de los 300? No me corresponde a mí, pero... Tehuacán, Ixtepec, Salina Cruz, Pichucalco, Tenejapa, Huehuetán, Motocintla, Zongolica, Papantla, Metepec, Ayutla, Renacimiento y Tijuana. Un distrito de Tijuana. O sea, son estos distritos. Propongo que hables con Raquel Buenrostro, del SAT. Ya seguramente esté escuchando, pero que puedan compartir información con Ricardo Mejía para el asunto de Puerto Morelos, con los dos. Y también con Mejía para lo del fútbol. Y a ver si hacemos aquí una relación de hechos, un relato y qué podemos hacer en este caso. Yo creo que le va a interesar mucho a los que quieren el fútbol, que practican el fútbol, que son aficionados al fútbol. Y a todos, es un buen tema. O sea, qué pasa con los equipos de fútbol, todo esto que estás denunciando. Porque en Argentina sí, y aquí no. Eso me recordó lo de Odebrecht. Es que con los mismos empresarios de Monterrey, hay una organización empresarial que aintra. Se comprometan. Nosotros vamos a aportar los recursos. Es una inversión tripartita. Gobierno federal, gobierno de Estado, gobiernos municipales. Pero el asunto no es nada más la inversión. Sino que debemos de terminar esa obra en ocho meses. Y lo podemos lograr. Sí, se dividen en diez tramos. Diez empresas. Que las hay en Nuevo León, serias, responsables. Son esos desafíos, Quique. Como lo hizo la defensa, los ingenieros militares con el aeropuerto. En dos años, dos años y medio, vamos. Diez noche y todos ayudando a resolver derecho de vía. Además, ya hay un acueducto. Es un tubo más grande para 5 mil litros por segundo. Y con eso, ya el año próximo, no hay problema. Y resolvemos por ocho, diez años. Y hay que buscar otras formas. Otras opciones, otras alternativas. Pero no se va a resolver nunca el problema. Si van a seguir otorgando concesiones, diestra y siniestra. Ya hay que pensar que no solo es importante el capital. Es importante la fuerza de trabajo. Y es importante el agua en un proceso productivo como el gas, pero no nada más el capital. Entonces, sí, a la pregunta, con agua ya no va a dar, otorgar concesiones. Pero tiene que ver también con las autoridades estatales y municipales que se cuiden estos recursos. que no pase lo que sucedió en la laguna. Ya eso no se puede repetir. Y sí, es ejemplar lo que se ha hecho en producción de leche en la laguna. Pero ya ese modelo hay que irlo aplicando, trasladando a otras regiones porque la alfalfa consume mucha agua y no hay. ¿Con agua a la que está ahí? Entonces, ¿no va a dar ya concesiones en estos estados donde hay sequía para todos los giros o industrias o algunas industrias nada más estarían limitadas? En algunos casos. Pues, me pasaron un reporte en la mañana y pues considero que fue una buena jornada democrática porque participaron alrededor alrededor de dos millones quinientos mil ciudadanos. Fue masiva la participación. Para una elección interna nada más para elegir delegados al Congreso dos millones quinientos mil es muchísimo porque también muchos que no eran militantes de Morena me informan se inscribieron al mismo tiempo se estaban afiliando a Morena por eso fueron muchos los que participaron y pues conducir esta jornada fue pues muy meritorio de los dirigentes Mario Delgado Citlali la secretaria y todos muchos dirigentes se burlan porque digo esto pero lo tengo probado y el ejemplo lo repito más claro es lo que pasó en Bolivia de cómo grupos conservadores racistas fraguaron y llevaron a la práctica un golpe de Estado y avasallaron y festinaron y pintaron las paredes con consignas racistas en la paz y en las ciudades y aplausos y apoyo de organismos internacionales y de gobiernos internacionales y con mucha responsabilidad los dirigentes del movimiento popular y los indígenas que son mayoría y que nunca habían tenido un presidente indígena se quedaron callados no cayeron en la trampa en la provocación y los fachos se confiaron también por el desprecio al pueblo hicieron mal los cálculos pensaron ya buenos días secretarios colegas muy buenos días buenos días a todas y todos ustedes de manera breve vamos a informar sobre el curso de la epidemia de COVID-19 vemos la primera imagen por favor que nos muestra que ya tenemos esta tendencia muy claramente establecida a la reducción de la epidemia la reducción quiere decir hay menos casos en una semana comparado con la semana previa hay menos casos en un día comparado con el día previo y esta tendencia lo que se espera como comentamos la semana pasada es que se mantenga hasta que lleguemos a niveles mínimos de esta quinta hora la noticia positiva adicional es que habíamos indicado que probablemente la ocupación hospitalaria continuaría durante algunas semanas más a la alza sin embargo no ya empezó también a reducirse la ocupación hospitalaria recordarán que la semana pasada estaba en 18% para camas generales hoy está en 16% es decir ya entró también en esta tendencia de reducción las camas con ventilador la ocupación es esperable que dure un poco más se mantiene estable en 5% dado que la duración de la hospitalización de los pacientes intubados desde luego es más prolongada mecanismo de apoyo al precio de la gasolina 430 mil millones que consiste en utilizar la recaudación del impuesto especial por esa cantidad más el subsidio adicional cuando ese impuesto especial se agota además hay un congelamiento de cuotas de carretera por 2 mil 750 millones en total 574 mil millones ayer actualizamos para quienes están interesados en los datos de estimación que sin este paquete la inflación habría sido 2.6 puntos porcentuales mayor a lo que hoy es de 8.16 por eso es que entre otras razones la inflación de México está más baja que la de otros países incluyendo Estados Unidos y esta es una gran diferencia porque sin este paquete y con ese mayor porcentaje de inflación lo primero que habría caído fuerte es el consumo de los hogares al caer el consumo de los hogares cae el volumen de ventas cae el IVA cae todo el movimiento económico y al mismo tiempo el Banco de México tiene que subir más la tasa de interés y ahí aumenta el costo de la deuda pública y el costo de las hipotecas y el costo de las tarjetas de crédito y el costo de la deuda privada es decir este paquete está cumpliendo muchas funciones y estos recursos que están utilizados en el paquete no tendrían un mejor uso que utilizarlos aquí en la segunda gráfica estamos mostrando como con los apoyos que ya describí el salario promedio mensual de junio de 2022 está en ocho mil novecientos cuarenta y tres siempre he sido respetuoso de la vida personal de mis adversarios siempre no me meto con sus esposas ni con sus hijos pueden ser los más acérrimos adversarios y respeto su vida familiar nunca he hecho una crítica a la que fue esposa de el presidente Peña como no lo he hecho de la que fue esposa o es esposa de el presidente Calderón ni del presidente Fox ni a los hijos ni nada de eso y tampoco a los dueños de los medios de información que más nos atacan no es mi estilo eso solo en referencia a las operaciones que han salido y a las irregularidades que se han dado a partir de estas relaciones pero eso corresponde como a todos los ciudadanos o sea no debe de haber impunidad para nadie ni para mis hijos ni para mis amigos ni para nadie cero corrupción cero impunidad estamos en una etapa nueva completamente pero pues corresponde a las autoridades atenderlo ahora que ya voy a terminar en septiembre de 24 ya me jubilo y no vuelvo a participar en política ni hablar de política ni hablar con políticos ni asistir a ningún evento ni siquiera académico y voy a cancelar mi tweet el face completamente y pues ya no voy a tener relaciones políticas ni con mis hijos porque si llegan a visitarme este pues llevan a los nietos y ahí voy a estar pero ya cuando empiecen es que fíjate que está pasando esto párate eso no de eso no hablemos y a qué me voy a dedicar bueno pues este a cuidarme en mi salud a caminar a hacer un poco de ejercicio a cuidar los árboles a este gozar del canto de los pájaros y a escribir con una disciplina ya la he aplicado cuando he escrito algunos libros hoy le estoy enviando una carta al presidente Biden sobre este tema de manera muy respetuosa primero quiero que le llegue la carta al presidente y tenemos que cuidar que sea buena la relación pero que no nos traten o nos dejemos que nos traten como colonia porque México es un país independiente libre soberano y podemos tener muchas oportunidades por la vecindad y por tratarse del país con más potencial económico y comercial del mundo y todo lo que se pueda obtener en beneficio de México sin embargo nada de eso nada de eso se equipara con la independencia la soberanía y la dignidad de nuestro pueblo para decirlo de manera sencilla México no se vende considero que esa sea una opción desde luego cada país es libre soberano puede establecer relaciones económicas financieras comerciales con otros países con otras regiones pero nosotros tenemos buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos y de Canadá y por nuestra vecindad nos conviene mantener la cooperación con Estados Unidos y con Canadá son muy buenos mercados pues es el mercado más importante del mundo y históricamente hemos mantenido relaciones económicas y comerciales culturales hay casi 40 millones de mexicanos en Estados Unidos de origen mexicano o nacidos en México y que ahora trabajan y progresan en Estados Unidos entonces estamos en un lugar de la geografía mundial óptimo el riesgo que significan estos robos de equipos de válvulas que pueden ocasionar tragedias eso es lo que más nos preocupa y la Secretaría de Marina está actuando y la Fiscalía y no van a prosperar ¿cuántos robos le han informado señor presidente? no tengo la información conozco de uno de hace relativamente poco que se dio en una plataforma y que sí hubo un riesgo de que estallaran ductos en la sonda de Campeche incluso estando casi en el momento el director de Pemex por eso hasta se pensó de que pudo haber sido algo deliberado afortunadamente no pasó a mayores sí hubieron daños porque se tiene que cerrar todo el sistema de ductos y se deja de extraer el petróleo es muy amplio lo que estás planteando y muy interesante miren qué es lo que estamos haciendo en Oaxaca y qué es lo que va a hacer falta porque ya no nos va a alcanzar a nosotros sobre todo el tiempo ya nos faltan dos años pero qué es lo que vamos a dejar terminado en Oaxaca bueno Oaxaca como Chiapas y Guerrero es un estado en donde más de el 100% de los hogares según el informe nuestro o para decirlo de otra manera casi en todos los hogares de Oaxaca llega un apoyo a ver si te mandan el informe de Oaxaca de Chiapas y de Guerrero en programas de bienestar o sea a una casa de Oaxaca a un hogar si no llega un apoyo adulto mayor llega un apoyo por una beca o están en el programa Tembrando Vida o están en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro o están recibiendo un apoyo por discapacidad ahora lo de fertilizantes en fin eso va a quedar no sé atenderlo en el caso del tren del aeropuerto a Lechería la semana pasada tuvimos una reunión y ya se autorizó el apoyo a los vecinos se llegó un acuerdo con los cinco presidentes municipales y yo aprovecho para agradecerles que nos están ayudando y desde luego a los vecinos que nos permitan avanzar en la obra y que se está buscando no perjudicarlos y ya se autorizó un acuerdo que va a implicar una inversión un presupuesto adicional ya se tiene eso y que nos ayuden que nos apoyen que se pongan a pensar que no es una obra de lucro o en beneficio de una empresa es una obra pública en beneficio de todos todos somos dueños de las obras públicas por eso es inconcebible que toda esta intelectualidad orgánica en vez de defender la soberanía de México para que el petróleo la industria eléctrica esté al servicio de los mexicanos ya expusiste ¿no? ya ok este ya diste a conocer lo que declaró esta señora eh y ya la autoridad competente tiene que resolverlo y acerca de las críticas no hay ningún problema no de veras yo tengo un escudo ya ven que dije que ya pasamos en de la austeridad republicana ya la fase superior esa es la pobreza franciscana ¿no? y ahora ese es el tema bueno ahora voy a decir otra cosa mi escudo protector es mi autoridad moral es mi honestidad y mi ángel de la guarda es el pueblo a ver qué van a decir los críticos para que tengan este elementos y que cada quien este esté tranquilo no preocuparnos hay que relajarnos si está uno bien con la conciencia que es el principal tribunal no hay nada que temer efectivamente hay un conjunto de aplicaciones fraudulentas que ofertan supuestos préstamos o créditos sin pasar por buró de crédito ni ninguna revisión simplemente descargando estas apps y luego dando permisos para que se introduzcan en tus contactos en tus contraseñas y a partir de este mecanismo fraudulento estas aplicaciones se apoderan de la información que hay en los teléfonos celulares de quienes caen en estos engaños y a partir de ahí empieza un mecanismo de extorsión donde les exigen supuestos pagos por servicios generados y luego van deteriorándose cada vez en una lisa y llana extorsión y amenaza de difundir imágenes de supuestos delitos cometidos por quienes son víctimas de estas aplicaciones incluso ser exhibidos como abusadores sexuales como pederastas e incluso ya escalando hasta decir que van ir contra ellos con violencia física o contra sus familias comentar que tenemos información que hay 350 carpetas de investigación abiertas en diferentes fiscalías de manera muy relevante en la Ciudad de México se han identificado 660 apps se han dado de baja algunas de estas ya lo presentaremos en el reporte que se está construyendo ya la Fiscalía de la Ciudad de México la Procuraduría Fiscal de la Federación y otras ya están en vías de judicializar casos se han detectado ya las redes de vínculos de estos defraudadores y extorsionadores y comentar que paralelamente se han emprendido algunas acciones de difusión preventiva lo que quiero deseo en toda mi alma es que rescatemos a los mineros que rescatemos a los mineros este el general Agustín Radilla subsecretario de la defensa porque nosotros no tenemos nada que ocultar está con COVID el general secretario Luis Cresencio Sandoval González está muy bien ya ve que ahora ya no pega tan fuerte está muy bien está trabajando pero el subsecretario lo está sustituyendo supliendo desde luego él está dando las órdenes al secretario y lo que acordamos ahora a ver si logramos aprovecho para decirle a Germán Martínez de Conagua Octavio Romero Oropesa que se pongan de acuerdo con el general Radilla también a Manuel Bartel de la Comisión Federal de Electricidad a la jefa de gobierno de la Ciudad de México a los gobernadores de la región que puedan tener bombas grandes para sacar el agua bombas muy grandes que podemos llevar la postura de nuestro país es que no haya guerras que se eviten las confrontaciones bélicas que se busque mediante diálogo acuerdos está en el mundo como para acordar entre todos los pueblos las naciones una tregua de cuando menos cinco años para poder enfrentar la crisis que afecta a los pueblos una tregua que cese la guerra la confrontación las provocaciones que las cosas queden como están una vez que se detengan los enfrentamientos en especial la guerra de Rusia y Ucrania y que en cinco años esto lo podría hacer la ONU se haga una revisión pero que todos hagamos el compromiso de no apostar a la confrontación a las guerras desde luego a la guerra bélica pero también no apostar a la guerra comercial porque esto nos afecta a todos primero fue la pandemia luego lo de la guerra de Rusia ahora estas tensiones en Taiwán básicamente y ya para terminar pues informarles que ya envié la carta al presidente Valle y no podemos decir nada hasta más adelante pero ya se envió con un propio como se decía antes con un propio se envió la carta muchas gracias yo creo que eso puede responderlo el secretario general el maestro Cepeda él es un agente seria responsable esa es mi apreciación respeto también otros puntos de vista pero él ha sido muy colaborador para el fortalecimiento de la educación pública en nuestro país nos hemos entendido bien me llena de orgullo que bueno hasta en la pandemia las maestras los maestros no dejaban de atender a sus alumnos y no hemos tenido ningún conflicto ni con la CENTE ni con el CENTE no ha habido suspensión de clases al contrario ha habido entrega de parte del Magisterio Nacional y esto de una u otra forma tiene que ver con los dirigentes con el comportamiento de los dirigentes y también con la política nuestra de dignificar al maestro de no ofenderlos como se hacía anteriormente porque los maestros siempre han sido pues la base para la educación pública y ya sabemos la importancia de la educación y todos queremos a nuestras maestras a nuestros maestros pues miren en primer lugar hay que ver el estudio según lo que me está diciendo estos expertos del sector privado no están tomando en cuenta el contexto internacional seguramente no toman en cuenta los efectos tan devastadores de la pandemia en la economía mundial y están nada más analizando el caso de México y seguramente tampoco están analizando otro factor externo que es la guerra de Rusia y Ucrania y no están haciendo análisis comparados con lo que sucede en otros países estoy casi seguro que no este tomaron en cuenta eso y por lo mismo pues no es un análisis serio está sesgado es tendencioso y lo que busca es atacarnos eso por un lado en segundo lugar hay que tomar en cuenta de que ya no es nada más evaluar pues aquí estamos en segundo lugar modi sigue arriba es un fenómeno pero de los países hasta aquí aprobados de 22 aprobados uno dos tres cuatro cinco seis gobernantes ya estamos en segundo pero si no tienes bueno ahorita ya lo demás o sea pero no tienes ahí el reforma de hoy no lo he visto pero si leyera yo el reforma miren la primera todos los programas de análisis en la televisión todos o casi todos en contra y me da mucho gusto que hasta en el canal 22 en el 11 todos en contra son canales que pues públicos de ahí están nuestros adversarios analistas conservadores que no están de acuerdo con la transformación ni enojados y hasta mienten hay un analista muy conservador a ver si me acuerdo que fue capaz de sacar una foto falsa ya me acordé Crespo de esos aviondos no tienes la foto donde estoy con Salinas y creo que está en el 11 ¿no? no es comentarista del 11 ¿o no? no porque debería de seguir ahí o sea nadie debe ser censurado nadie libertad en absoluta completa primero decir que me da mucho gusto aunque al final van a ser los ciudadanos del Estado de México los que van a decidir de manera libre democrática pero me da mucho gusto que un partido haya tomado la decisión a partir de encuestas de que sea posible candidata al Estado de México la maestra Delfina Gómez Álvarez que es una mujer buena trabajadora honesta una maestra de grupo que llegó a ser directora de su escuela en Texcoco luego se le invitó a participar y ganó la presidencia municipal de Texcoco cuando éramos oposición y luego ganó la diputación federal después que fue presidenta municipal también en la oposición cuando no era fácil y luego fue candidata a gobernadora y hubo una elección polémica para no meternos en Honduras puede ser pero la prioridad es fortalecer la industria automotriz instalada en México eso lo estamos analizando y estamos muy pendientes de ya resolver sobre las características de la empresa que va a suceder tenemos que resolverlo sobre algunas empresas que ya están trabajando sobre el litio en México son pocas pero tenemos que revisar papeles si cuando se les dio la concesión era para la explotación del litio primero segundo si era para la explotación de minerales en general y ellos ya invirtieron y comenzaron trabajos para explorar y para explotar litio y tomar en cuenta también eso y lo tercero es que no el que tiene una concesión minera ya puede explotar el litio no ya es un asunto de la nación ya se nacionalizó el litio en México esa fue una decisión que tomamos y estos insumos son muy importantes